En el desierto de Atacama y al aeropuerto de la Andes Cooper, llegaron en aviones especiales los invitados a la inauguración del nuevo mineral de El Salvador. Las chimeneas de la fundición de Potrerillo sirven de fondo, y con los aviones marcan la huella del progreso. En el avión del embajador de los Estados Unidos, llegaron los ministros de Estado. Fueron recibidos por los altos jefes de la Anaconda y de la Andes Cooper. El conjunto de aviones reunidos en el aeropuerto, da una idea de la magnitud del acto. La larga caravana cruzó los caminos construidos especialmente para llegar a El Salvador. La planta concentradora tiene capacidad para tratar 25.000 toneladas diarias de mineral. En la inauguración presentó a los oradores William Bennett, gerente de la Andes. El presidente del directorio de la Anaconda, Clyde Will, señaló la trascendencia que tiene El Salvador en la historia de la minería chilena, refiriéndose al porvenir de las labores que proporcionan ocupación estable a los trabajadores. El presidente de la Anaconda, Charles Blinkeroff, recordó que las inversiones de Anaconda en Chile sobrepasan los 400 millones de dólares, correspondiendo al país por concepto de impuestos, retornos y adquisiciones, más de 1.300 millones de dólares. Se refirió luego con gran afecto a los mineros y a la labor social que ejerce la compañía. En nombre del presidente de la república habló el ministro de finanzas, señor Roberto Vergara, quien elogió la obra de Anaconda en Chile y destacó los esfuerzos que el gobierno realiza para capitalizar el país. En representación de los diputados regionales habló Manuel Magaláez. Usando un casco de minero para el agua ritual, el obispo de Copiapó, monseñor Fresno, impartió su bendición para esta obra de progreso, vinculada de modo directo a la prosperidad del país y al bienestar de sus trabajadores. Los nombres de las calles y avenidas de El Salvador honran la memoria de próceres y constructores de nuestro progreso. El ministro de finanzas invitó a la señora de Güed a inaugurar la población, cuyas confortables casas para empleados y obreros no ofrecen diferencia alguna entre sí. Las obras de bienestar están basadas en un concepto de solidaridad social y en la cooperación recíproca entre las fuerzas del capital y las del trabajo.